¡Hey mundo! ¿Qué tal estáis? Hoy me veis maquillada, pero esto es la entradilla de un vídeo que no es de maquillaje, lo que pasa que como me lo acabo de hacer este, pues así salgo. Bueno, el maquillaje lo veréis pronto, será el siguiente vídeo, lo podéis ver este, pero hoy va de una mascarilla que nos viene perfecto para la piel. Es una mascarilla que hago yo con aceite de oliva y con bicarbonato, y que es una mascarilla que es peeling casero, microdermabrasión digamos, casera, que nos viene ideal para eliminar las señales del acné, cicatrices y señales que tenemos de la época en que todos hemos tenido acné, y nos viene estupendamente para poner a raya las manchas de la cara, para tratar de eliminarlas, ayudarnos a eliminar las manchas de la cara a las personas que llevamos teniendo una edad. Luego además es una mascarilla muy hidratante, y sirve también para pieles mixtas y grasas. Yo la tengo mixta y me la aplico cada, no sé, 8, 10 días, 15, según me da. Ya sabéis que a mí las mascarillas me gustan mucho, y yo voy combinando unas con otras, las mascarillas, y para intentar tener la piel siempre limpita y con la menor cantidad de señales a ser posible. Entonces nada, os dejo con el vídeo de esta mascarilla, ya me diréis si os gusta, ¿vale? Para hacer esta mascarilla exfoliante únicamente nos hacen falta dos ingredientes, acelte y bicarbonato, es muy fácil. Mirad, echamos una cucharadita de bicarbonato, más o menos, para la cara pues con esto es suficiente. Una cucharadita de bicarbonato y un poquito menos de aceite, si hace falta más le añado luego. Simplemente mezclamos bien, hasta formar una pasta. Mirad aquí, ya se está formando, ¿veis? Y esto es lo que nos vamos a aplicar ahora en la cara, lo que me voy a aplicar, y vais a ver que funciona muy bien. Cuando lo probéis ya veréis como os gusta también. Bueno, y aquí estoy yo, a cara lavada, con mis super ojeras. Ay, qué problemas me dan. Bueno, que vamos a aplicar la mascarilla, la mezcla que os he enseñado, aquí está, ¿veis? Esto lo voy a aplicar ahora en la cara, y esto me ayuda a mí mucho, aunque yo tengo la piel vista y esto sea aceite, no me da grasa, ¿eh? No me da más grasa. A mí me ayuda mucho, pues, a ir controlando manchitas de la piel. Ayuda a eliminar para aquellos jovencitos o jovencitas que tengáis señales de espinillas, de granos, de todo el acné que se tiene en ciertas edades, y que aunque de mayores también tenemos alguno, pues ayuda a eliminar las marcas, las cicatrices que nos dejan, que nos dejan acné en la cara. Pero a mí, para mí, lo más importante es eso, es tratar de mantener a raya las manchitas del cutis cuando ya somos mayores. Claro, la piel madura pues ya se sabe que tiene más complicaciones, y entonces yo con esto trato de ir manteniendolas ahí a raya, las manchitas. Y además, es muy hidratante. O sea, es una mascarilla muy completa. Yo os aconsejo que la probéis. Me voy a aplicar. Simplemente aplico un poquito en los dedos, y me lo voy dando en la cara. ¿Veis? Voy dando un masaje. Hay que hacérselo... A ver, me lo voy a poner así, que si no, no me vais a ver. Hay que hacérselo en donde haya... en el baño, donde haya una... encima de la pila y tal, porque caen restos. Siempre cae. Vamos aplicando, pero hago un trocito al aplicarlo, pues cae. ¿Veis? Me aplico así más en los dedos. Y así voy aplicando por toda la cara. Esto estamos haciendo ahora mismo un tratamiento de microdermabrasión casera, digamos, porque es una exfoliación añadida, porque el bicarbonato tiene... O sea, cuando lo apliqueis, vosotros vais a ver como... Mira, la cara a mí se me está poniendo ya rojilla de hacerlo. Porque estamos eliminando todas las células muertas de la piel. Esto es un exfoliante natural estupendo, ¿eh? Y con muy poquito, muy poquito es suficiente. Yo todavía tengo aquí en el plato y creo que me va a sobrar. Bueno, así lo voy a dejar. ¿Veis? Mi cara, bueno, pues tiene... No sé si lo veis bien en pantalla, pero yo tengo por toda la cara el aceite con el bicarbonato aplicado. Así lo voy a dejar al menos 10 minutillos. Voy a dejar mi cara así. Y luego ya me aclaro y vemos el resultado. Bueno, ya han pasado, pues no sé, entre 10 y 15 minutos. Más o menos es el tiempo que yo suelo tener las mascarillas. Y veis, aquí se nota, no sé si lo veis bien. Bueno, donde tengo restos sí, pero en toda la piel está ahí el aceite con el bicarbonato actuando. Y ahora simplemente, pues con la ayuda de estas toallitas de Primark, yo, las que tengáis vosotros, ya sabéis que yo os hablo varias veces de estas toallitas que me encantan, que sirven para todo. Con esto y agua tibia, me voy retirando, masajeando, sin hacer mucha fuerza, me voy retirando toda la mascarilla. Mira, va saliendo ahí bien. Aclaramos tantas veces como haga falta hasta que nos quitemos toda la mezcla. Ahora ya, ya me he quitado prácticamente todo. Me queda algo por ahí. Pero bueno, ya está prácticamente todo quitado. Y ahora lo que hago es, el último aclarado me lo hago en agua lo más fría que pueda, lo más fría que pueda hacer el grifo, para cerrar un poquito el colo. Ahora ya, seco un poco con una toallita, a golpecitos. Y ya me aplico, yo os lo digo, porque luego hago unas veces cuando os cuento alguna mascarilla me decís, pero termina de hacer todo tratamiento. Pues sí, hoy termino. Mirad, este ya les sabéis, las personas que me seguís, de hace tiempo sabéis que es uno de mis super preferidos. Ya me queda poquito, pero es un tónico de vitamina E de The Body Shop que a mí me gusta mucho. Me aplico a golpecitos, simplemente unas gotitas, he echado ahí, nada, un par de gotitas. Y me aplico a golpecitos en la cara. Así dejo que se absorba y ahora ya pues me aplicaré el contorno de ojos y una crema para la cara y demás. Empezamos con el contorno de ojos. Este de MAC, que no me está gustando mucho, ya os lo diré en terminado, porque ya se me está acabando, pero no es un... Para el precio que tiene, digamos, la relación calidad-precio, a mí no me gusta mucho. Pero bueno, ya os contaré más. Aplico un poquito en este dedo, que es con el que menos apretamos para los ojos. Así bien, para que lo vaya absorbiendo a golpecitos. Tengo que hacer una nueva rutina de mañana y de noche, porque he ido cambiando, aunque tengo que cambiar otra vez ahora de productos. He terminado algunos de... que tenía de Aldi. Ahora estoy, por ejemplo, con un serum de la marca 100, de Lidl. Este de antiarrugas, oro 1%, que me gusta, la verdad que está bien. Me he hecho un pan, ¿veis? Simplemente por toda la cara, igual. Para los labios, que en esta época siempre hay que estar dándonos en los labios, yo uso el Carmex. Últimamente se me ha acabado el exfoliante de Mercadona, que también me gusta mucho el de Lidl. Ese de Sandía. Entonces me voy a aplicar un poquito, porque necesito tenerlo siempre siempre protegidos. Porque si no, se me levantan un montón y es muy incómodo. Y por último ya, ahora me estoy aplicando la crema esta de Sisvela, que ya llevo un tiempo. Estuve con ella, luego la mezclé con otra. Y ahora he vuelto para ver si ya la voy terminando. Porque voy a empezar también, antes de terminar esta, quiero mezclar con esta, la de cuello y escote, que me compré. Porque yo esta la tenía de antes, hace tiempo ya. Y también me compré el contorno de ojos. Entonces me gustaría hacer coincidir las tres. Como ya me queda un poquito de contorno de ojos, pues en cuanto termine ese de Mac, ya hago todo con la marca Sisvela. Y a ver si ahí os hago una rutina, para, bueno, que veáis como lo hago yo últimamente. Y a ver si os gusta. Y así, ya está. Ya me he dejado todo aplicado, ya tengo mi cara protegida, si ahora fuera a salir a la calle me daría otra crema con protección solar. Ya sabéis que eso es muy importante y más a nuestra edad, que es que enseguida sale. Mira, a mí me salió una, no sé si la notaréis, tengo una por ahí en la nariz, que ya me enteré, hace ya un año o así, y la tengo ahí, a ver si va, a ver si logro ir haciéndola desaparecer con esta, con esta mascarilla esfoliante que me doy. Bueno, y ya está, pues simplemente eso, o maquillarnos, o si se va a salir a la calle, sabéis, protección. Nos vemos en el próximo vídeo, espero que este os haya entretenido y os haya dado ideas y comprobéis vosotros lo bien que funciona esta mascarilla, yo os aconsejo que la probéis, sale tirada de precio, porque son productos que tenemos en casa a todo el mundo, y es, no veis como tengo yo la piel ahora mismo, o sea, la tengo, super suavita, fresquita, me la noto humectada, o sea, muy bien, yo me la noto muy bien. Probadlo y ya me diréis si os gusta. Bueno, que ya sabéis dónde estoy, por si queréis pasaros por aquí, aquí me tenéis. Nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Muchos besos a todos. Adiós.